Bien, ahora vamos a ver un poco en la práctica cómo es que funciona este Renaissance Compressor. Vamos a ver, vamos a establecer Renaissance Compressor Full Reset, o sea, reseteamos el proceso de entrada. Bueno, vamos a escuchar un poco este tema. Es un tema más bien orquestal, más bien de un uso cinematográfico. Vamos a ver que cuando bajamos el umbral vamos a estar estableciendo a partir de dónde queremos que actúe el compresor. Pero podemos ver que yo bajo el umbral y no pasa nada. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como todos los compresores, cada uno de los parámetros afecta al otro, o sea, trabajan en equipo. Y el threshold es el umbral a partir del cual queremos que el compresor actúe o el expansor actúe en un determinado ratio, o sea, una determinada proporción. El ratio va a determinar si es compresión o es expansión y qué tanta va a ser esta proporción. Entonces, hasta que no movamos el ratio, no va a actuar. Acá simplemente le estamos diciendo a partir de cuándo queremos que actúe, pero no le estamos diciendo cómo queremos que actúe. Entonces, esto ahí no está definido. 1, la proporción 1 a 1, significa, recordemos que esto está hablando siempre del rango dinámico, o sea, de los decibeles, cómo van a ser afectados a partir de superar este umbral. Entonces, acá estamos viendo que el ratio está en 1 a 1, o sea, que no va a haber modificación. Siempre que tengamos un compresor con el ratio de 1 a 1, no va a estar trabajando. Podemos ver que si le damos ganancia, esto sí funciona, lo cual no significa que esté funcionando el compresor. Vamos a estar dándole ganancia, vamos a estar trabajando como si fuese un L1, un Ultra Maximizer. Le vamos a estar dando ganancia, pero la compresión no está funcionando. Bueno, ahora sí, vamos a ver que si nosotros movemos el ratio, ahí sí va a empezar a funcionar la compresión. Vamos a usar valores extremos como para que sea sencillo para escucharlo. A medida que vayan agudizando el oído van a poder empezar a refinar los parámetros, pero ahora vamos a utilizar casos extremos que de un punto de vista didáctico son mucho más claros. Bajamos mucho el umbral, por ende vemos que tenemos una pérdida de ganancia importante, 12 decibeles, lo cual nos permite compensar la ganancia. Bien, y acá es donde tenemos entonces lo primero a evaluar. ¿Qué tipo de trabajo vamos a querer? En el sentido de qué modo, si lo vamos a poner en automático o en manual. Yo lo voy a dejar en automático. Después, ¿qué carácter vamos a querer para este proceso? Bueno, recordemos que tenemos la opción de warm o smooth. El más plano sería el smooth, el que trata de no colorear el sonido. El warm es el que realza los graves. Para este estilo nos va a funcionar muy bien un trabajo que trabaje sobre los armónicos de los graves, o sea que genere un realce de graves, así que vamos a dejarlo en la función warm. Y después la opción, si queremos electro u opto, depende de también cómo querramos el color, ¿no? O sea, esto trabaja sobre el comportamiento del compresor. Y digamos en esto, que es algo más cinematográfico, vamos a utilizar la opción electro, que es un trabajo bastante más fuerte, más al frente del sonido, ¿sí? O sea, lo tira más adelante. Que de vuelta, tal vez para el trabajo sobre una batería no es tan conveniente, pero por el hecho de lo de las transientes. Pero en este caso puede funcionar muy bien. Entonces vamos a ver, yo ya establezco estos tres parámetros, que como les digo, no hay una sola manera de aplicar esto. Esto es algo de gustos y de ir entrenando el oído, de manera de lograr la configuración que más se adecue al sonido que estamos buscando. Acá vemos que tengo un umbral muy bajo y una relación de compresión bastante alta para lo que es masterización, de 2 a 1. Vamos a ver que yo esto lo puedo llegar a subir. Y ahora vamos a tener que bajar la ganancia. Si vemos que, teniendo un umbral bastante cercano al pico promedio de la señal, por más de que modifiquemos radicalmente la relación de compresión, no vamos a notar una gran diferencia. En cambio, sí, vamos a notar una gran diferencia moviendo el umbral. Nuevamente, vemos que si movemos el ratio no es tan notable la diferencia. Pero el umbral determina. Entonces, vamos a ver que ninguno de los dos funciona solo. Entonces, vamos a determinar qué tanta compresión la vamos a determinar con el ratio. Y a partir de dónde va a empezar a actuar esta compresión, también la vamos a poder determinar con el threshold. Entonces, entre estos dos parámetros, vamos a estar condicionando muchísimo el funcionamiento del compresor. Podemos dar ganancia. Bien, vamos a empezar a subir los niveles para corroborar justamente que cuando el limitador empieza a actuar se pone en amarillo. Y vamos a ver que cuando ya está actuando por más de 6 decibeles se va a empezar a poner rojo. Y vamos a ver que cuando ya está actuando por más de 6 decibeles se va a empezar a poner rojo. Y vamos a ver que cuando ya está actuando por más de 6 decibeles se va a empezar a poner rojo. Y vamos a ver que cuando ya está actuando por más de 6 decibeles se va a empezar a poner rojo. Y vamos a ver que cuando ya está actuando por más de 6 decibeles se va a empezar a poner rojo. Y vamos a ver que cuando ya está actuando por más de 6 decibeles se va a empezar a poner rojo. Y vamos a ver que cuando ya está actuando por más de 6 decibeles se va a hacer. Y vamos a ver que cuando ya está actuando por más de 6 decibeles se va a hacer. hacer, que tanta necesidad de compresión tengamos y también justamente que tanta potencia sonora queremos sacar. Esto es bastante, digamos, importante tener en cuenta, sobre todo el proceso de masterización. Vamos a ver cómo suena entonces esto. Ahora vamos a comparar, vamos a copiar este mismo parámetro en el setup B, vamos al setup B y llevamos tiempo de ataque y tiempo de release al otro extremo, o sea un ataque bien lento y un release bien lento, pero vamos a poner que el release sea manual. Vamos a volver al setup A, release manual también, así vamos a chequear justamente los dos parámetros en ambos extremos y esto, como les suelo recomendar, como método para empezar a entender los parámetros y después con el oído empezar a recontra afilar los parámetros e ir identificando para qué instrumento nos conviene utilizar qué tipo de configuración. Vamos a escuchar entonces de acá, este es el setup A, que tenemos un tiempo de ataque y release bien rápidos. Bien, y ahora vamos a poner tiempo de ataque y de release, perdón, esto ya lo tenía en el setup B, vamos al setup B, ahí estamos. Si, vamos a ver que cambia el color, más allá de cambiar el rango dinámico, en realidad donde más se va a notar la diferencia tiene que ver con el espectro, justamente por el hecho de la definición de los instrumentos, el hecho de modificar las transientes o no modificarlas, afecta muchísimo al timbre de los instrumentos. Recordemos que en los primeros milisegundos de los ataques de cada una de las notas está la información más importante que hace al timbre del instrumento, entonces todo aquello que modifique los ataques de los instrumentos va a tener una incidencia notable sobre el timbre de los mismos. Entonces, justamente la importancia de los tiempos de ataque y de release se basa en tratar de no modificar estas transientes o modificarlas en un sentido favorable. Muy bien, espero que jueguen y logren el sonido que estén buscando, ya sea con los presets que hay y luego a partir de esos mismos presets lograr una configuración personal. Seguimos.